Estoy aquí a hablar con un amigo en Venezuela, con Ismael, mas no consegue conectarse con nuestro programa, no consegue ouvir nuestro programa, mas tengo aquí a nuestra amiga Sonia María Cartacio, que está aquí a conversar conmigo. Sonia está a preguntar, mandó mi mensaje también por el día de mi cumpleaños, gracias Sonia, ella dice aquí hola Eli, feliz cumpleaños, te felicité por el Facebook, ¿cómo lo pasaste? Bueno, muy bien, gracias a Dios con mi familia y con amigos, es importante pasar estos días así, con amigos verdaderos, amigos que te aprecian de verdad, y la pasamos muy bien, sí señor, y muy divertido, súper divertido, la torta quien la puso fue espectacular, nuestro amigo Pedro, se la comió como siempre con esos bolos, y bueno, fue muy bien, sí señor. Vamos entonces, Sonia me dice que se prueba el programa de fiesta venezolana, no sé que le pasa a Ismael en Venezuela, que no consigue sintonizarnos, pero ella, Sonia María nos está escuchando, debe tener algún problema con su computador. Vamos entonces a dedicarle esta próxima música a Sonia María Cartagio, una música que sé que va a gustar, es una salsa romántica, Sonia, una salsa para dedicarte a ti y a toda tu familia, muchas gracias por estar siempre en nuestra sintonía, y esperamos que el negocio que tienes ahora, dime ahora el nombre de la panadería que tienen en Viseo, para poder pasar el nombre, hacer un poquito de publicidad a toda la gente que nos escuche en Viseo, porque recuerden amigos que nos escuchan, escutan en toda Portugal, y alén de un mundo entero, aquí en Portugal, a través de la net, también nos escuchan, así que, mucho obrigado por estar en nuestra sintonía, por estar siempre allí, de nuestro lado, de ese otro lado, que también nos hace tanta falta que ustedes estén ahí, porque este programa es hecho para todas y todos ustedes. Ainda no recibo un nombre, porque ya saben que el sinal de internet va con una diferencia aproximadamente de 20 segundos, más, ainda no me, gracias amigo, más no me dice el nombre de la panadería, Destino Latino, llámase la panadería, Destino Latino, así que, para Destino Latino, que sea un buen destino, un feliz destino, una viaje en longa, y que tenga muchos éxito, porque en esta altura en que estamos, como en la propia Estad de Ser, con este IVA 23%, es un castigo enorme para nosotros, comerciantes, más, tenemos que lutar, continuar a lutar. Los gobiernos del mundo entero saben que a clase media, lutamos siempre por manternos, y están vaciados en eso, y tenemos que lutar, no sabemos hacer otra cosa, sino trabajar. Así que, Destino Latino, buen destino nuevamente, y vamos con a música, una música de salsa romántica, con Marlon Fernández, lo dejaría todo. D.J. Javier, la diferencia. He intentado casi todo para convencerte, Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies, Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, Me vuelvo a preguntar, quizás si sobreviviré, Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía, Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré, Porque yo he ido más allá del límite de la desolación, Mi cuerpo, mi mente, mi alma, ya no tienen conexión, Y yo te juro que, Lo dejaría todo porque te quedabas, Mi credo, mi pasado, mi religión, Después de todo está rompiendo nuestros lazos, Y dejas en pedazos a este corazón, Mi piel también la dejaría, Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida, Y que más da perder, Si te llevas del todo mi fe, Que no dejaría, Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente, Sé que es demasiado tarde para remediar, No me queda bien valerme de diez mil excusas, No definitivamente sé que ahora te vas, Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día, Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás, Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, Mi cuerpo, mi mente, mi alma, ya no tienen conexión, Sigo muriéndome, Lo dejaría todo porque te quedabas, Mi credo, mi pasado, mi religión, Después de todo está rompiendo nuestros lazos, Y dejas en pedazos a este corazón, Mi piel también la dejaría, Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida, Y que más da perder, Si te llevas del todo mi fe, Lo dejaría todo porque te quedabas, Mi credo, mi pasado, mi religión, Después de todo está rompiendo nuestros lazos, Y dejas en pedazos a este corazón, Mi piel también la dejaría, Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida, Y que más da perder, Si te llevas del todo mi fe, Lo dejaría todo porque te quedabas, Lo dejaría todo porque te quedabas, Lo dejaría todo porque te quedabas, Mi credo, mi pasado, mi religión, Lo dejaría todo porque te quedabas, Lo dejaría todo porque te quedaras, Porque sin ti no valgo nada, Fiesta venezolana No te vayas, quédate conmigo, negrita No dejaría todo porque te quedara No dejaría todo porque te quedara Es que mi vida sin ti no vale vivir, no vale nada No dejaría todo porque te quedara Ay que no daría vida mía si me perdonara No dejaría todo porque te quedara Ay no me queda nada, ay no me queda nada Cuando tú te fuiste te llevaste mi alma Voz do Caimá, feita para si